hola a todos bienvenidos otra vez de vuelta yo soy Tam su coach favorito a partir de hoy sí a partir de hoy lo voy a hacer y otra vez como cada dos semanas que básicamente es lo único que subo a mi canal hasta ahorita hasta ahorita voy a hablar bien específicamente lo que es este parche este parche es grande y me preparé bastante para este parche no quizás lo que me gustaría pero si me preparé bastante o no el tiempo que me hubiera gustado porque me faltó bastante más tiempo pero si me preparé bastante entonces qué tiene de modo este parche es básicamente el inicio de la nueva temporada o sea la pretemporada para temporada 12 si pasamos a la 12 qué pasa con este parche es muy grande es muy grande y voy a advertir desde ahorita probablemente este vídeo si sea largo ahora sí lo estoy diciendo siempre intento apurarme y hacer los vídeos lo más rápido que pueda pero este vídeo es la va a ser largo o sea hubieron muchos cambios y en serio no jugué lo que me hubiera gustado pero si teorice bastantes cosas en el pv déjenme les enseñó este blog de notas es varias de las cosas que tenía ahí anotadas para mi stream todo estaba estremeado lo recomiendo que vayan a mi stream si me quieren seguir un poquito más y preguntar más cosas y bla 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 tengo demasiados juegos si se dan cuenta casi no tengo casi no repetir un solo campeón y eso es todo había más después de estos básicamente estuve dos semanas jugando en el pv básicamente dos semanas que fueron súper nutritivas vaya o sea tan nutritivas que estoy seguro que probablemente en latinoamérica nadie tenga un vídeo con más contenido con más información que este muy probablemente entonces sin más introducción voy a empezar tengo muchas cosas que les voy que les puedo decir y no me quiero tardar tanto en este vídeo entonces rápido primero ok las los bounties por objetivos esto es de lo primerito con lo que no me gusta empezar a empezar quejándome ok pero lo voy a hacer esto es la estupidez más grande que ha hecho rayot en mucho 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 tiempo en serio tuve tuve varios juegos en los que una sola torre me daba más de mil de oro es decir me daba el oro de que valía la torre más los 700 del bounty una sola torre me daban mil de oro o sea si hoy en día hoy en día hacer combats en el juego es fácil y es muy fácil que tú pierdas el juego a pesar si digamos que tú jugaste 30 minutos de una partida una partida llevas 30 minutos jugando una partida y esos 30 minutos vas perfecto eres básicamente faker y todo un equipo competitivo que está jugando y estompeando a niños de oro y si de repente te equivocas una vez le dan un bounty al que no querían darle del enemigo y ahora puede remontar ahora va a ser peor ahora ya no es sólo de matarte a ti ahora es de matar un dragón de matar una torre de matar un varón o sea ya no importas tanto tú ahora importa una torre me puede dar mil de oro y tuve muchos juegos en los que el juego iba muy parejo muy parejo en el pb y esos juegos de repente hubo una pelea en la que nosotros hicimos algo bien o ellos hicieron algo mal y en esa peleita sacábamos una torre y esa única torre nos daba bounty el bounty se repartía pues pero nos daba oro extra a todos y con esa sola torre ganamos el juego lo estompeamos una sola pelea te equivocaste pum vámonos tiramos torre y listo gramos es una estupidez y espero sinceramente que esto lo quiten van a tardar porque algunos co-rayat llevo años jugando este juego llevo años siendo coach llevo años leyendo parches llevo año esto se van a tardar en serio lo van a vivir ustedes y van a ver van a saber lo que es lo y ahora perfecta perfecta de juego un solo error cometiste y perdiste el juego y esto es una cosa frustrante y la más estúpida que ha hecho riot en mucho tiempo ok lo siento lo tengo que sacar de mi pecho llevaba varios días jugando con bontis de torres y lo tendré más grande que ha habido pero bueno dos dragones nuevos de uno tengo experiencia de otro no tanto el quente que el dragón quinte o quente como quiera que se diga en español o inglés da igual no para si si consigues uno solo de estos me da la sensación de que no hay no hay tan gran cosa sabes o sea básicamente te da un poquito de daño extra a la gente que tenga más vida que tú ahora tengan en cuenta que la mayoría de mis juegos yo los jugué como como jungla o como mid laner algunos como ad carry ninguno como soporte y ninguno como toplaner entonces generalmente tú como mid laner como jungla sueles tener mucha vida entonces realmente como que casi no sentía el stack de este dragón pero si consigues el soul de este dragón es probablemente este probablemente el chemtech va a ser el dragón más fuerte que va a haber en todo el juego el problema es que ya tenemos cuántos seis dragones entonces conseguir este soul o sea que ustedes llegan a ver este soul yo lo vi el soul a partir de mi quinceavo juego si no estoy mal docea o quinceavo juego ahí vi el soul de esto y es muy 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 fuerte que es lo que te da básicamente a la pasiva de saiyan a todo tu equipo te mueres o sea te matan y revives como un gordon angel como un angel guardián tardas en canalizar regresas revives no full vida no con toda tu vida pero es básicamente tres cuartos de toda tu vida y puedes seguir peleando durante unos varios segundos o hasta que te maten o sea tienes que matar dos veces a todos o sea imagínate que un ulti de cartos mata a todo el equipo enemigo y todos reviven automáticamente y siguen peleando ese dragón es muy 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 opresivo es muy difícil de verdad es muy difícil lidiar con este soul en contra si tú lo tienes eres feliz pero en contra es muy opresivo además en el mapa si se dan cuenta aquí como partecitas verdes como se los hubiera caído algo raro de cinch o algo así es básicamente estos circulitos desaparecen la maleza ya no hay bushes ya no hay arbustos acá pero si caminas tú en estos circulitos que están aquí te vuelves invisible y si puedes puedes estar caminando enteramente aquí todo el tiempo y eres invisible uno este dragón está hiper bugueado está muy bugueado y estoy seguro conociendo también al rayo que van a salir todos sus bugs al servidor principal básicamente te metes aquí eres invisible sales ya no eres invisible pero te ves como invisible no sé si me entiendan lo verán a partir de mañana o hoy no sé cuándo sube esto bueno hoy lo voy a subir el miércoles esto y ya es una me gusta esto de los esta área que la ponen acá pero lo que no me gusta es que si se dan cuenta está en medio de en medio de la jungla y si yo como jungler estoy farmando mis campamentos y tan de repente me llego a meter aquí en esta parte verde mientras estoy caiteando en los campamentos los campamentos me dejan de ver y me dejan de atacar y es como un poquito frustrante que los mismos campamentos se traben no sé pero este dragón es muy bueno es muy opresivo el soul uno solo no importa mucho el soul es súper opresivo probablemente el dragón más fuerte del juego y las áreas bien no cambian mucho sinceramente las cosas este es con el que no tengo experiencia el el hextech lo llegué a farm o sea lo llegué a hacer mi equipo y el enemigo también lo llegó a hacer varias veces pero nunca alcancé un soul nunca nunca ah por cierto este dragón lo que hace es le vas a hacer más daño a los que tengan más vida que tú y este dragón el hextech te da aquí dice aceleración de habilidad que es el cooldown antiguo y velocidad de ataque nunca llegué a ver el soul de esto nunca 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 básicamente si mal no recuerdo ajá te da no sé si algunos recuerden o no sé que tanta gente tan nueva o tan vieja esté viendo este video pero anteriormente existía un item que se llamaba static ship o no me acuerdo como se llamaba en español pero cada cada que cargabas ese item soltaba como una ráfaga una chispa es lo mismo que es este dragón pero esa chispa te ralentiza hace daño mágico y te ralentiza y nunca nunca vi al soul de ese dragón entonces no sé bien cuáles sean mis pensamientos al respecto suena bien y deberá ser bueno básicamente le das un slow a todo el equipo lo cual es bueno pero no estoy seguro nunca lo vi ni en mi equipo ni en el contrario entonces no estoy muy seguro de cuáles sean los qué tan operativos de este dragón no creo que sea tanto como el el chemtech el soul del chemtech pero no creo que sea tan operativo entonces ahí está y estará bien supongo y obtienes unos portales que están aquí están aquí marcados los portales básicamente te metes a un puntito a te quietas del dragón y te transporta al blue del enemigo de base hacia tu hacia el red de base hacia el casi el blue y del blue atrás del pit del varón y aquí también en la base no los encontré mucha ¿cómo se dice? mucha utilidad están sí funcionan sí son buenos sí te dan mucha movilidad pero así como que muy 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 buenos simplemente es como que no sé es un portal que es más fácil que si lo tomo me maten a que yo obtengo una ventaja por ese portal sí llegué a jugar varias veces en un probable soul de hextech nunca vi el soul de hextech y casi nunca usé estos portales no sé no este debería ser probablemente de los souls más inútiles que existan en cuestión de los portales o sea el de agua los bushes bien el de viento la velocidad que te da bien el chemtech invisible bien pero esto de los portales realmente no no es gran cosa sinceramente cambian un poquito el dragón de las nubes bien velocidad de combate velocidad de movimiento fuera de combate y resistencia slows bien sigue siendo un dragón muy débil pero bien cambian un poquito el cangrejo básicamente te da un poquito menos de experiencia y es más squishy es más fácil de matarlo tiene menos vida igual no importa aunque le bajen la experiencia es muy parecido al dragón al cangrejo de hoy en día el cangrejo de hoy en día tienes que déjame cambiar la canción no me gusta eso el cangrejo de hoy en día lo tienes hoy en día en la jungla los primeros dos cangrejos te tienes que llevar uno si no te llevas ninguno de los primeros dos al menos el tercero te lo tienes que llevar tú si no te llevas ninguno de esos tres en la jungla estás prácticamente fuera va a ser muy difícil que puedas hacer un comeback muy difícil a pesar de que la baja en la XP sigue siendo muy similar si te llevas uno y el enemigo uno de los primeros dos bien tú estás bien y el enemigo igual contrario si no te llevas ninguno de los dos pero el tercero te lo llevas tú bien puedes remontar si no te llevas ninguno de los tres sigue siendo lo mismo entonces lo cambian pero no hay gran cosa que mencionar aquí aquí estamos en la parte que nos interesa en lo bueno los items nuevos básicamente metieron cambian stats de muchos items de daño físico meten uno nuevo que si no mal recuerdo es este meten uno de soporte nuevo un mítico para soportes nuevos pero los importantes son los objetos de magos este probablemente que no pude probarlo y los items de tanques los de tanque van a cambiar mucho el juego a inicio ahorita les explico la corona de la reina ok este está hecho para magos no para soportes es 100% para magos mid laners no si tú eres soporte mago primero no juegas soportes magos segundo este no te interesa a ti jamás básicamente lo que hace es una tiene una pasiva ok aquí está obtiene salvaguarda lo que reduce el daño recibido de campeones en un 75% el efecto de salvaguarda perdura 1.5 segundos luego de recibir daño de otro campeón este es el punto o sea el concepto del item es muy bueno el problema es que en ejecución ya en el juego es difícil de hacerlo usar bien básicamente si tú ves a alguien que se armó este item es como el banshee el escudo del banshee si tú ves a alguien con el escudo le vas a intentar pegar una habilidad así random se la pegas le quitas el escudo bien ya ganaste es lo mismo con esto el problema que tiene este item es donde está donde está un fragmento de 40 segundos es esto si la tienes activa tienes que iniciar tú si tienes la pasiva tienes que iniciar tú si no inicias tú no existes te van a pegar una habilidad se va a quitar la pasiva y bye no existes entonces ejecutarlo el item de bien 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 es muy difícil se supone que es un item para que los magos no los mate a un asesino la cosa es que no sé yo soy Zed el enemigo es un veigar que tiene esto yo solo lo puedo ultear de una y meter un autoataque y esperar ese segundo y medio a que se acabe toda la pasiva o pegarle un shuriken desde lejos y en cuanto a pasar la pasiva hacerle todo el burst o sea si tú eres un asesino y le metes un burst entero a alguien con la pasiva de la corona eres imbécil eres muy imbécil el segundo programa de esta no tienes daño el coste es muy bueno 2800 la receta es muy buena 70 de AP bien 250 de vida muy buenos 600 de maná es demasiado 600 de maná 20 de aceleración de debilidad es mucho pero no tienes daño no tienes daño es esto la pasiva mítica te da AP y velocidad de movimiento si te vas a hacer este aerem es porque si o si alguien del enemigo te va a burstear y al menos dos personas o sea que el enemigo tenga dos asesinos y tú eres super inmóvil digamos Veigar digamos Shera digamos Anivia no tienes daño con este aerem si quizás esta pasiva se la cambiaran por penetración mágica y esa penetración fuera muy pequeña de que no sé 2% quizás 3 por aerem que te armes funcionaría mucho mejor este aerem y ese es el problema que los 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 personajes que se hacen este aerem necesitan de cooldown reduction de aceleración de habilidad entonces si tú te haces esto necesitas cooldown para poder funcionar para poder funcionar necesitas sí eso tener habilidades rápido dígase Veigar dígase Sherath que otro Azir no sé Hypercarries en general magos pero no tienes daño entonces forzarías a que tu build sería la corona posteriormente Voidstaff y probablemente Lumbria que es un item que estaba este de acá la build que yo estuve intentando probar es corona con magos que usaran lagrima dígase Veigar dígase Kazarin porque porque la corona la lagrima nueva me da ahora cooldown reduction me da aceleración de habilidad aceleración de habilidad de acuerdo a mi mana entonces me daba suficiente aceleración de habilidad para que mi tercer item fuera un Voidstaff o Lumbria y con eso funcionabas decente pero en ciencia esta era conceptualmente me gusta bastante es muy bueno siento que hace falta un aire mas en el juego pero en la ejecución es muy difícil de llevarlo a cabo además la pasiva es buena pero la velocidad de movimiento está bien le das movilidad a un campeón inmóvil esto es lo que no está bien ya te da mucho AP o suficiente AP más bien dicho no necesitas más si quitan este 8 de AP por penetración mágica este airem va a ser muy bueno van todo lo caso es el nuevo airem de soporte es súper barato te da muy buenas stats vida armadura resistencia todo te da y hacer la debilidad te da todo que es lo que hace si tú inmovilizas a un campeón o viceversa si te inmovilizan a ti va a hacer que la persona que te inmovilizó o lo que tú inmovilizaste y todos los que estén alrededor de él no sé cuánto es el rango calculo que 500 100 de rango será básicamente un auto ataque de vain o poquito más más grande de un auto ataque de vain todos esos que estén cerca van a recibir daño extra de todas las fuentes todo tu equipo le va a hacer más daño quién va a usar este airem lo va a usar leona lo va a usar tres lo va a usar morgana podría llegar a ser más o menos aparte con la nueva runa el aumento gracial la cambiaron la runa entonces esa runa y esto puede ser buena sinergia con morgana básicamente todos los soportes que sean engage alistar alistar es muy bueno con esto maokai soporte puede ser también o sea todos estos soportes de engage que tengan cc bruto nautilus son muy buenos con esto no lo puede probar es obvio que puede funcionar como soporte yo lo quería probar como midlaner con zion nunca tuve la oportunidad nunca nunca tuve la oportunidad entonces aquí no lo probé y prácticamente no lo vi ni una sola vez así que solo asumiría que quizás el item es bueno el concepto es bueno la idea es buena y debería funcionar bien no sé que tan fuerte esté porque no lo pude probar ok el arco básicamente nunca probé asesinos estos para asesinos 3000 de oro es caro la receta es muy buena 55 dade te da bastante es mucho 55 dade 25 debility haste es un huevo y 10 de letalidad es bastante baja la letalidad lo que hace es que si tú matas a alguien o si tu equipo mata a alguien al que le hiciste daño hace pocos segundos 3 segundos te va a recuperar un cuarto del cooldown de tu ultimate no no probé muchos asesinos en estas dos semanas del pd por una simple y sencilla razón quería jugar magos quería jugar tankers eran los obvios solamente lo vi esto una vez con un cartos muy imbécil que se hizo este iron para lutear todo el tiempo y se notaba o sea cartos tenía lute casi cada 40 segundos era una estupidez en serio era una estupidez calculo que este item le va a funcionar bien a zed que tiene un cooldown alto pero generalmente puede matar a alguien si o si con el ulti sobre todo en talon talon tiene daño en área tiene mucha movilidad y un ultimate con un cooldown muy bajo muy 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 bajo entonces yo diría que existen posibilidades en las que un talon puede entrar en una pelea borrar a alguien salir y en ese borrar a alguien salir que su equipo burste a alguien más y lo maten y existe una chance de que talon regrese a la pelea otra vez con ulti es difícil pero puede pasar no lo probé mucho y casi no lo vi pero asumo que es un buen item si llegara a armar lo más probable es que te lo armes como tercer item es decir si eres un digamos un vamos a ir talon mid te vas a ir por yomus la espada de yomu de segundo item tu item mítico no se dractar o eclipse lo que quieras y tu tercer item sería esta nunca de primer item es carísimo es carísimo y no te da mucho osea no tendrías mucho ad ni mucha letalidad como para que gustes a dos o tres personas entonces si o si estés un tercer item cuarto a lo mucho a lo mucho nunca de primero nunca de segundo lumbría este item me gusta muchísimo no se si alguien se acuerde por ahí de 2019 si no estoy mal existía como una build antes de que metieran esta tontería de la nueva temporada y estos items nuevos la última temporada fue horrenda ojalá un día regresemos a la temporada de 2019 ojalá algún día básicamente había una build en la que conseguías una cantidad de penetración mágica estúpida si mal no recuerdo era Ludens y botas de penetración y tu segundo item era el o biblio nord creo que era con el que se hace el el morelos creo que te daba penetración mágica y con esos esas botas ese complemento de un item y el ludens obtenes una penetración de mágica muy alta muy muy alta este item es básicamente lo mismo o sea te haces incluso se soguen lumbria se supone que es no se supone está hecho es el item de magos que te armas tú como mago cuando el enemigo tiene muchos escudos digamos en en está graves en jungla está iver en mid lane tienes a karma en bot lane tienes a un kogmaw y de soporte una lulu por ejemplo te vas a hacer este item porque le haces más daño a los campeones que tienen escudo y ese daño escala de acuerdo a tu penetración aquí está otra gana penetración mágica si el objetivo recibió un escudo recientemente y aquí está 10 de 20 penetración mágica según la vida actual del objetivo básicamente te vas a hacer ludens te vas a hacer botas de penetración y lumbría eres leblanc disfrútalo vas a one shotear a quien sea eres no se me ocurre otro campeón que haga burst no se en general magos asesinos no se me ocurre otro solo leblanc esa va a ser tu build básicamente ludens botas de mago lumbría y vas a one shotear a todos en serio a todos el arem es muy bueno es caro es caro pero le pasa igual que el arco nunca te lo vas a hacer de bueno lo vería así de segundas en este caso y a ese punto ya tendrías suficiente oro en todos tus bags para comprarte poco a poco la receta te da bastante buena vida y muchísimo ap entonces es muy buen arem en serio o sea te haces ludens botas de penetración mágica lumbría y de tercera el arem que necesites o boystaff y vas a borrar en serio en serio vas a borrar a todos el umbrero del invierno este arem es súper súper interesante el problema es que solamente le encaja cuatro o cinco campeones en el juego es básicamente la manamune de los tankas básicamente se arma de una lágrima una gemaluz que es vida básicamente y un cristal de rubí vida más mil de oro dos mil seiscientos de oro muy barato cuatrocientos de vida quinientos de mana un huevo que es lo que tiene obtienes vida adicional igual a un ocho por ciento de mana eso que quiere decir que los campeones que utilizan mucha mana se lo tienen que llevar se llevarían este este arem y también se tendrían que armar el frozen heart del corazón de helado creo que se llama en español ¿por qué? porque da mucha mana y básicamente vas a hacer que el frozen heart ahora te dé vida esto es lo importante impactar un objetivo con una habilidad o autoataque para consumo básicamente pegarle a alguien te va a consumir algo de tu mana máximo de trescientos de mana era esto era esto de aquí ralentizar solo cuerpo a cuerpo o sea campeones melee o inmovilizar a un campeón enemigo consume un tres por ciento de la mana actual y otorga un escudo lo jugué solamente con dos personajes Udyr en la jungla y Nasus Midlane también vi Udyr's Toplane hacerse esto y es un item es muy 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 bueno es en serio es muy bueno te da mucho sustain de mana te da bastante bastante buena vida y escala demasiado bien este item o sea o sea Nasus Mid y Udyr's Top que en general no son buenos laner bueno Nasus Mid si es muy bueno pero Udyr Top que no es tan buen laner o Udyr Jungla que no es tan buen jungla hoy en día se sentían muy 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 bien con esto muy muy bien el problema es que solamente el problema es que necesitas de campeones que gasten mana a lo abusivo de otra manera no tiene sentido armártelo o sea Udyr gasta mucho mana un huevo de mana Nasus gasta un huevo de mana fuera de esos no se me ocurrió otro más sinceramente no se me ocurrió otro personaje más que lo poder usar pensé en Chogat por ejemplo pero tardas demasiado hasta que andora lagrima tardas un huevo y es lo mismo que la Manamune o que el arcángel necesitas campeones que lo destaquen rapidísimo y Nasus y Udyr son muy buenos para hacer eso fuera de eso no se me ocurrió otro más había como gente teorizando que lo podía utilizar Ryze pero no lo llegué a ver y básicamente no tienes daño o sea si las stats que te da son muy buenas para para Ryze excepto por esto es muy poquito 15 de ability pero no tienes daño la manera en como convierte la Manapurra Ryze no 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 encaja bien entonces ah por cierto vayan a seguirme en twitter aquí aparece abajito y si no se los pongo aquí abajito en la descripción mañana mismo también voy a poner varias muchas muchas deals de todo lo que vi y de todo lo que probé además de los mejores campeones que creo yo que van a ser los mejores para este parche y demás entonces vayan a twitter ahí mismo les voy a poner una build para udir jungla una build para udir top lane y una build para nasus mid lane con este aéreme en particular ok aéremes para tank esto son esto es muy importante esta parte a Bami le cambian una cosa no importa esto leanlo si quieren pausa play no importa el gauntlet le cambian la pasiva a todos los a todos los a casi todos los items de tanque excepto el gauntlet sigue dando vida y te hace más grande sigue igual lo único que le cambiaron es que el gauntlet mete su autoataque y deja un slow en área abajo el área es un poquito más grande creo que eran 50 unidades que es nada hace un poco más de daño esa área y ralentiza un poco más es todo de todos los items de tanque creo que este es el peorcito aquí estamos game tank con el para mi el mejor item de todo el juego otra vez se va a romper el juego por culpa de este item va a regresar a udir tamken stop va a ser una tamken stop va a ser un dolor de huevos con este item e incluso hasta ramos lo llegue a probar con este mundo mundo es mundo es una escasosidad mundo es absurdo con este item tanqueas un huevo te mueves demasiado y pegas un huevo e incluso ramos ramos lo probé con este item y se sentía muy 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 bien en serio muy bien que le hicieron sigue siendo lo mismo de que lo activas y corres más rápido así los enemigos pero habrá cambiado en esto al moverte a infligir daño 100 acumulaciones tu siguiente ataque básico inflinge de 40 a 120 más escala con tu vida vida máxima es decir todas las fuentes de vida todas más el 3% de tu velocidad de movimiento el daño que haces por autoataque es de daño escala como daño mágico y es una explosión o sea no le haces ese daño solo a ese personaje es una explosión en área muy cortita pero es en área digamos si tienes juntitos a una yumi junto de la de carry y junto de él está no sé un trash por qué no están los 3 juntitos y tú le pegas al de en medio el daño le va a dar a los 3 este de aquí es decir solamente los campeones que utilizan autoataques constantemente son los que lo pueden usar mundo muy bueno udir muy bueno ramos que no es que te autoataque mucho pero si autoataque muy bueno no probé warwick quiero pensar que con warwick va a venir muy bien warwick top va a venir muy bien tank top le va a venir muy 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 bien no lo pude tampoco pero asumo que va a ser bueno y cualquier tanque que necesite autoatacar demasiado le va a venir muy bien y se los digo desde ahorita este va a ser el mejor de todo el juego a partir de mañana hasta que la nerfene que la nerfene este daño o hasta que buffeen el lord dominic o los armas de magos y de adcarris para que bajes tanques a partir de ahí vamos a dejar de ver tanques por mientras mañana vayan a jugar tanques que autoataquen demasiado con esto free rp de nada lo mismo le va a pasar con esto que le hicieron a la capa de fuego sigue funcionando exactamente igual te sigue dando básicamente las mismas stats básicamente lo aumentaré un poquito el costo sigue siendo el mismo pero el daño en área es mayor inmolar pasiva sin cambios sin cambios pasiva mítica no 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 en el pb si hacía más daño ok que fue lo bueno que le hicieron también a sus items ahora el game tank te da ability haste y vida por cada item que te armes antes no te daba vida y la capa de fuego igual te da resistencia a relaciones y 50 de vida en el pb tenía más daño tendría que volver a probar básicamente porque probé varios campeones con la capa de fuego especialmente tank en mid con esta en la versión tanque que lleva capa de fuego y que divertido derretías a quien sea y tanqueabas como animal entonces si tendría que probarlo de nuevo lo tomamos igual abajo twitter mañana les pongo la build de tank con esta nueva capa de fuego y les va a gustar avisan más le cambié un poco a la pasiva todo esto no lo voy a tocar es mucho no me quiero tardar tanto y ya llevo mucho 36 minutos ya llevo mucho no me quiero andar mucho en esto básicamente la pasiva se la cambian a una muy parecida a la que tenía antes maldice a los enemigos cercanos lo que reduce su resistencia mágica en un 5 más 1% de tu vida adicional es muy bueno para tanques en general máximo 20 es decir que le podrías quitar 20 por 5 100 de resistencia mágica más tu vida adicional no sé si estoy haciendo malas matemáticas por cada enemigo maldito obtienes 7 resistencia mágica es decir le quitas resistencia mágica es como la pasiva antigua de le quitas resistencia mágica al enemigo y tú obtienes mientras más gente haya cerca tuya o más gente haya maldecido o maldito no sé cómo se diga es muy parecida a la anterior lo que no estoy seguro es cuál es el rango de la nueva pasiva si el rango es pequeño de que 500 del rango personajes como Casio o Malzahar la van a volver a usar y vamos a entrar otra vez en meta de hace 3-4 años que los magos estaban usando esto y Rise y era una locura sería cosa de saber cuál es el rango de esta pasiva Force of Nature el mejor item de resistencia mágica probablemente este es muy bueno avisa al mask que es muy bueno pero fuerza de la naturaleza le cambian un poquito la pasiva al recibir daño mágico de campeones enemigos obtienes acumulaciones de firmeza durante 5 segundos los efectos de inmovilización de enemigos te otorgan 2 acumulaciones adicionales en cuanto consigues todas las acumulaciones aquí está recibes una reducción de daño mágico del 20% y te da velocidad de movimiento es decir si el enemigo tiene en top digamos a Sinch en la jungla tiene a no sé Evelynn digamos en Midlane tiene a Corki de AD Carry es digamos Cogma o Erreal si quieren y su soporte es Leona los 5 tienen una cantidad de daño mágico absurda a pesar de que hay un Corki y uno es real los 5 pegan mucho daño mágico este item jamás te van a matar jamás es muy bueno el cambio que le hicieron a este item promesa del caballero camañero del caballero lo mejoraron lo mejoraron tanto que es probablemente el mejor item para todos los soportes incluso bueno no incluso para todos los soportes y Ivor que Ivor no es soporte es un Cungla pero bueno ya saben mientras ok básicamente tanqueas un poquito más e incluso ahora te curas un poco del daño que hace el campeón al que hayas ligado la cosa es esto si tu lado tiene menos del 30% de vida redirige ahora el 20 normalmente es el 10 si está muy bajo de vida redirige el 20% del daño que recibe jugué contra varios soportes que tenían esto y el AD Carry tenía arco escudo y era imposible matarlos era una locura lo que tanqueaban lo que se curaban y lo que pegaban en cero era muchísimo este es sin duda alguna de los items legendarios el mejor item de soportes fácil y no importa le bajan el oro armadura petra le bajan el oro no importa solari le bajan el oro no importa el costo de combinación no importa y objeto de magos ya me lo acabamos verdad más o menos cuando llevo dios mía lo siento avisé que va a ser un video largo no me importa igual estoy dando mucha información y en twitter voy a poner más así que vayan por favor y a twitch ok le bajan el oro bien cuesta menos ahora todos los ítems de mago cuestan 2.800 bien menos ap obvio y la pasiva antes te daba 15 ap por cada item nuevo que te armaras ahora son 10 sigue funcionando igual ok hasta aquí no hay cambios demonic embrace abrazo demoníaco me gusta mucho este cambio no me gustaba este item pero a la vez no me gustaba porque no lo encontraba sentido era un item que hacía lo mismo que leandris pero que aparte me daba resistencias por hacer daño no me hace tanta lógica o sea no entiendo por qué querría una con la otra y además ambas juntas son abusivas o sea este RM era abusivo porque hacía que tú pudieras hacer jugadas muy agresivas sin que recibieras un castigo Lilia odio a los Lilia Players siempre se lo armaban y era dificilísimo castigarlos básicamente lo bajan un poquito las stats le quitan esa pasiva de que ya no los quemas ya no recibes esas resistencias aquí está ya no otorgas resistencias adicionales mientras los enemigos se queman pero ahora sigues quemándolos aún los sigues quemando pero ahora obtienes un 2% de tu vida adicional como poder de habilidad es decir esto en Vladimir muy bueno Vladimir como cuarto aéremo quinto porque Vladimir necesita mucho ability heist mucho y si te haces esto la conversión de como cuarto o quinto aéremo ya vas a tener mucha vida stackeada por tanto la conversión de aquí va a ser muy alta o sea no sé calculo 40-80 de AP gratis 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 esto entonces esto es un aéremo para Vladimir Chogat AP quizás y no mucho más no hay muchos campeones que lo puedan usar bien ok me voy a saltar todo esto ok le cambian un poco la receta le mueven un poquito números lo importante está aquí los que juegan League of Legends desde hace como 3-4 años más o menos se acordaron de un item el Rodofage es la vara de las edades era un item core en Cassadin en Anivia y en más personajes que no me acuerdo como OP era muy importante porque por la pasiva restauraba vida de acuerdo a tu mana básicamente esa pasiva del Rodofage es la vara de las edades la regresaron y se la metieron aquí wow son muy mal receta y la metieron aquí al Serapin lo cual es muy bueno vuelvo a lo que dije hace rato el harem de la corona ya lo dije no está aquí la corona bueno da igual el harem de la corona con lágrima ahora me da 80 de AP 250 de vida aceleración debilidad igual al 1.3% de tu mana adicional obtengo más obtienes poquito más de 20 de Ability Gaze solamente con la lágrima solo con la lágrima y tienes esta pasiva Kasadin muy bueno Veigar muy bueno que otro jugué con lágrima no me acuerdo no me acuerdo pero Kasadin completabas esto y Kasadin era una tontería este puto personaje terminando un poquito el video voy a decir todas mis predicciones más o menos lo más rápido posible pero muchos campeones van a regresar a ser muy meta como antes como hace 4 o 5 años casi no la probé pero debería funcionar muy bien también impulso cósmico ok le cambié la pasiva no voy a entrar en el stock le cambié la pasiva ahora es como un fake rush no sé cómo se dice en español pero es básicamente un fake rush no estoy muy seguro me gusta porque este lo odiaba se lo hace a la gente cuando no tenía que hacérselo y como que no entendía bien cuándo tenían que armárselo y cuándo no lo siento estoy tomando café hace frío y llevo 40 minutos hablando sin parar no sé es como un fake rush que no entiendo bien quién lo querría porque es un item que te da stats pobres fuera del 30 de ability haste no me da penetración ni nada entonces no sé bien quién lo querría este casi no lo probé sinceramente porque pensaba que era un item basura y esta pasiva no me convence sinceramente pero bueno raise and focus enfoca el horizonte básicamente es lo mismo le bajan el AP bastante pero ahora te da vida ahora te da ability haste lo cual es bueno ahora es un item bastante más competitivo y además la pasiva también se aplica si ralentizas estaba viendo a muchos vex jugar este item se me hacía horrendo no tenía sentido vex con esto no me hacía sentido es gastar oro a lo imbécil ahora no ahora no aunque da menos AP y aunque cuesta 3000 de oro el que te dé vida ability haste y apliques esto a slows es muy bueno sobre todo si quieres jugar vex con corona o en general algún personaje con corona te haces esto de segundas y básicamente tienes true damage entonces el punto de jugar con corona acuérdense no jueguen corona de primera es un item malo pero si vas a jugar corona necesitas conseguir daño de otras fuentes y si este item te da true damage este item es probablemente por lo que deberías de ir báculo del vacío boystaff le aumentan un poquito los stats solamente en penetración 40-45 le cambian la receta le aumentan el oro y ap da igual doran básicamente obtienes mucho más mana si empiezas a tradear quizás esto cambie un poquito el meta en top la gente que lleve tiempo jugando se acordará que antes se jugaba gragas top y gragas iniciaba con un doran de ahí vaciaba se compraba 3 dorans y era un monstruo con 3 dorans bueno 4 en total probablemente regresemos un poquito a eso te da muchísima mana muchísima mana por tradear o vida no sé kenen quizás no se me ocurre otro vladimir pero sí puede ser puede ser de ahí en fuera no no eh hextech le cambió un poco ahora te da vida y menos ap bien hextech no importa no no importa y letalidad objetos de letalidad ya casi acabamos gracias esos son los que les dije que casi no probé los vi en uso del enemigo pero yo prácticamente no los probé eh ok dractar lo que hicieron es solamente como el daño que haces por autoataque en la pasiva del dractar eh escalaba igual para milis que para rangos campeones cuerpo cuerpo que para campeones con rango eh caitlin con dractar varus con dractar eh saya con dractar básicamente están como nerfeando un poquito esas builds que si lo logran pero no tanto entonces de preferencia no jueguen caitlin letalidad o varus o saya letalidad porque al principio van a haber varios tanques no los van a matar nunca pero una vez que los tanques se vayan y regresen a estas builds va a ser básicamente lo mismo eclipse solamente la pasiva le bajan un poco el cooldown y ya bueno si eres cuerpo cuerpo el cooldown a la pasiva y le cambian la receta es básicamente lo mismo casi casi esta cosa que no me acuerdo como se llamaba en ingles igual el la receta se la cambian y la activa perdón perdón que no está hablando mucho pero es que en serio estos items que no están dando muchos datos de esto pero es que en serio no hay muchos cambios con estos de verdad y la yo muy tristemente la subenciendo tristemente porque es un muy buen item ok esta es parte importante muy importante voy a hacer una obra de video jesús que horror primer golpe la gente que lleve jugando buen rato league of legends no me acuerdo como se llamaba esta runa pero la usaban básicamente todos que te daba oro o pociones de vida o pociones de maná o elixir por hacerle daño al enemigo esto es básicamente lo mismo pero en esteroides es esa misma runa pero con drogas las habilidades o ataques básicos contra campeones enemigos otorgan 5 de oro y primer golpe durante 3 segundos lo que causa que infligas un 10% de daño extra contra campeones y un 100% del daño adicional infligido como oro es decir si tú le haces daño a alguien obtienes 5 de oro y todo el daño subsecuente que hagas por 3 segundos ese daño y otorga un 100% del daño adicional infligido vas a hacer daño extra por 3 segundos y ese daño extra que hagas digamos 300 de daño extra que hiciste en un burst en un combo de burst te va a dar oro extra es mucho o sea obtienes daño obtienes oro daño extra y aparte oro en base a ese daño extra quienes la van a usar Jace en top o en mid Katarina un combo va a hacer burst y aparte de hacer burst va a ganar oro Vladimir puede llegar a usarla Ezreal puede llegar a usarla campeones con muchísimo rango y burst tipo Lux Lux es muy muy buena Lux en mid Lux soporte no por favor pero Lux en mid es muy buena con esta runa es muy 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 buena Omnistone ya no está gracias ya no está y al aumento glacial lo que le cambian es básicamente si tú inmovilizas a un campeón enemigo le van a salir tres rayitos a los lados esos tres rayitos se van a autodirigir hacia los campeones enemigos más cercanos si no hay nadie hace como una Y en el piso y si a todos los que les pegue esos rayitos o si tú caminas en ese rayito ese campeón enemigo que está en ese rayito de hielo aparte de la ralentización que es bastante alta los que estén en ese rayito de slow le van a hacer menos daño a tu equipo a ti no pero a tu equipo le van a hacer menos daño no tuve tiempo a probarlo mucho pero vi muchos Cinge soportes que eran hiper abusivos hiper abusivos calculo que con fiddlesticks en lugar de jugar esta tontería de fiddlesticks con predator que no hace sentido esta runa con fiddlesticks es muy buena calculo lux también si no quieres si llegaran a matar esta runa o quieres jugar en un luxo soporte clash alongman debería ser muy muy buena ¿por qué? porque el enemigo le haga menos daño de tu equipo ahora escala con aquí está poder de curaciones y escudos y o con AP el 2% por cada 100% de AP es muy bajo o el 2% por el 100% de tu AD que es bajo también pero esto lo hacen por cena o se hace 10% es una runa para soportes ¿quiénes la van a usar muy bien? básicamente solo dos personajes Nami y Yana de ahí en fuera los demás soportes que hay si la pueden usar bien pero que le saquen tanto provecho no Nami mete una bomba una burbujita o un ulti y aplica la pasiva aplica aplica la runa por tanto todos los que estén en esos rayitos o a todos los que les haya pegado esa ola o esa burbuja van a hacer menos daño viceversa Yana que es un campeón defensivo por excelencia si alguien entra y tu le pegas un tornado aplica la runa por tanto esa persona que entró hace menos daño es muy buena runa yo la veo más como para soportes magos está bien varios funciona pero casi no escala con AP y Senna probablemente se muera con el cambio de esta runa entonces para mí es más para soportes Yana para mí Yana es principalmente la mejor usuaria de esta runa pierdes el Aery o el Cometa que era muy buena para tu el Aery para potenciar tus escudos y el Cometa que era para ser abusiva en línea pero siendo que Yana es un campeón hecho para ser defensivo esto le va a ayudar esta runa es Jesús ok y letal tiempo cadencia letal una runa que no sabía que le habían cambiado hasta hoy y me arrepiento de no haberlo enterado la cambiaron básicamente por alguna razón que no entiendo esta runa ahora es para top laners y ya no tanto para de carries obtienes velocidad de ataque 15% para milis 5 para campeones de rango por 6 segundos este efecto se acumula hasta 6 veces y cuando los acumulas todas las por sus tags ahora obtienes rango 50 de rango extra para campeones mili y 100 para campeones a distancia 50 es nada 100 para un campeón a distancia es bastante bueno y la velocidad de ataque el máximo aumenta 4 veces básicamente esta runa con Jax con Camille Warwick top puede ser en general campeones que sean Bruisers y Split Pushers Jorick Jorick no Jorick no Jorick no pero Jax o Camille son los que se me ocurren ahorita y esos campeones con esta runa va a ser una estupidez existe una chance de que quizás o la hot ficción esta runa mañana directamente a las horas de que salga el parche o terminan matando a Camille y a Jax nerfearlos hasta el piso porque van a ser muy abusivos con esta runa no sé habrá que ver pero que triste que no Udyr top o Udyr jungla con esta runa con con el Phoenix no sé me hubiera gustado probarla no la pude probar tristemente no me enteré hasta hoy lo siento y esto todo y eso es todo las skins que si me preguntan mi opinión nadie la preguntó solo esta skin es buena la de Mard las demás entonces rápido una hora ¿verdad? una hora ya rápido ¿cuáles son mis pensamientos? los items de mago a excepción de la corona son muy buenos los items de tanques son demasiado buenos vamos a entrar en un meta de tanques en las primeras dos semanas o mes y medio máximo al menos de aquí hasta que los nerfeen los items los campeones o buffen a los items de magos y a los de ADC para que puedas matar esos tanques Tamkench va a ser muy fuerte mundo Udyr con Game Tank muy 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 bueno la nueva runa es primer golpe hiper abusiva hiper abusiva en línea es muy fácil es no volear con esta runa muy fácil aumento glacial solo 20 campeones la pueden usar y ya Lethal Tempo no la pude probar y me arrepiento porque no me enteré antes la jungla no importa los dragones solamente el chemtank es muy 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 abusivo como soul si en los primeros dos dragones que salen en el juego sale uno chemtank no te interesa un chemtech no te interesa en serio no aporta mucho no es la gran cosa el hextech lo mismo no aporta mucho no es la gran cosa pero si son soul el chemtank es probablemente el mejor el mejor dragón de todo el juego hextech horrible que va a pasar a partir de mañana bueno hoy porque mi vida lo subo miércoles meta de tanques en la jungla y probablemente en top los magos si tú eres midlaner y juegas magos o puedes jugar magos asesinos tipo leblanc o lo que sea que no se me ocurre otro te vas a divertir mucho ludens botas de penetración y lumbría de ahí en fuera creo que después de un mes mes y medio una de dos o salimos de los tanques y se regresa un meta muy parecido que tenemos ahorita o los tanques se establecen en el juego y en el los tanques se establecen en el juego y en general los hypercarris también hypercarris cassiopeia kazarin corki kokmau porque porque hay muchas muchas opciones para letra del tempo hay muchas opciones para para explotar el juego muy fácilmente esta runa al principio va a ser tanques magos y campeones abusivos usando esta runa los van a nerfear y de ahí tendremos que ver básicamente es eso nadie fuera los demás items que dije y todo ya di mucha información de preferencia de nuevo vayan a twitter aquí les aparece ahí abajito en la pantalla o abajito está el link y hoy mismo pongo todas las builds que provee los campeones que usé las builds de los mejores campeones que van a estar el kentang como se va a jugar el kentang en top con tam gencho con warwick como usarlo en la jungla con mundo o o udir como jugar nazos lágrimas todo eso todo eso lo voy a poner ahí entonces una hora hablando dios mío mi vergüenza es todo gracias bye bye chau